¡Fiesta! 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 Y yo tenía cosas que estaban sin gustar y yo tenía cosas que estaban sin gustar los venales que aboran los hombres de bewe mitad Homenaje a vos, no le vienes grabado, no le vienes grabado, yo menos yo Homenaje a vos, Mano de Estrella Rosa Raz, Putin, el negro del fluir, Papá Coco, Wilson Hasta hoy escribió que desde el extranjero, hasta hoy escribió que desde el extranjero Homenaje a vos, es el que yo quiero, Homenaje a vos, es el que yo quiero, Es el que yo quiero, yo menos yo ¡Ah! ¡Agua y perreo! ¡Ah! ¡Alecuelo! ¡Cállate! ¡Cállate, Carolina! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!